Hola amigos de los canarios, hola amigos del youtube, hoy os voy a enseñar cómo aplicar el pulmón Mestic y el pulmón Sar, que viene a hacer lo mismo, con el mismo principio activo. Este producto vale para los insectos, para la zarna y para los ácaros interiores de la garganta, cuando escuchéis pájaros como asmáticos que les falte la respiración, son por unos ácaros que les va la tráquea y hay que vacunarlo a todos. Es muy efectivo y muy bueno, muy bueno porque para los piojos no se le acerque ni nada. Primero voy a enseñar la forma de aplicación. Ponemos el producto aquí, cogemos este pájaro, este pájaro. Le pongo aquí la cámara para verlo mejor. Cogemos el pájaro, cogemos el producto, lo abrimos, cogemos una gota, es una gota. Y hay que buscarle la zona que tenga menos plumas. Hay que buscarle la venita esta, la vena. Con menos plumas. Que aquí, lo vemos, aquí le untamos la gota. Y ya estuviera desparasitado, una gota. Una gota. Ya está el paro desparasitado. Esto se le hace durante uno o dos meses al año. Y así queda desparasitado. Otro consejo más, amigos de los canarios. Hasta otro, amigos de los canarios. Hasta otro, amigos de los timbraos. Adiós.